¿Alguien, por favor, me da un alcance sobre la rica separata que hace Jacques Legoff sobre la obra de la antropología histórica? ¿Sí? A ver, una lectura general, porque tampoco es algo que vayamos a profundizar, ¿no? Algunos alcances, por ejemplo, que rescato la semana pasada, cuando dijimos que esta escuela no se puede entender según origen marxista, pero no se puede cerrar dentro de ella, ¿no? Tiene un camino distinto, en todo caso. Esta, en la década del 50, va a estar, por ejemplo, más cercana a la antropología estructuralista, ¿no? Al gran aporte que hizo, pues, Clóvis de Strauss, por ejemplo, ¿no? Ahora, por supuesto que tiene antecedentes, ¿no? Tal vez un contemporáneo un poco mayor que Legoff era Fraser, ¿no? James Fraser, ¿no? La rama dorada, ¿no? Pero no hay una prueba dentro de las pocas horas de antropología histórica, tal vez las más significativas. Hemos trabajado ya el miércoles sobre los Reyes Taumaturgos. No hay una cita, entonces, al parecer, o no la conoció, o no lo trabajó en forma directa, o bueno, lo más probable, no le dio el tiempo tampoco, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere, por favor, algún aporte antes de empezar la sesión de ahora, con la cual completamos la semana de trabajo, la primera, la semana 1 de trabajo? ¿O pregunto yo? A ver, a ver, este... Y si no lo ha leído, con toda paz, profe, este... Profesor. Bueno, sí, te escucho, maestro. Bruno, por favor, adelante. Adelante. Sí, este... Había leído... Está hablando sobre el prólogo, ¿no? Sí, 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 solo el prólogo, nada más, sí. Me pertenece al ego. Entonces, yo quisiera dar algunos aportes sobre lo que he leído, y si estoy errado, bueno, usted me... Adelante, maestro. Leí el prólogo y... No, no, no te preocupes, todos estamos apareciendo, adelante. Sí, leí el prólogo y me pareció muy interesante. Este... Habían algunas cuestiones que se planteaban, que hasta ahora el historiador todavía debe de rescatar. En ese sentido, es que me parecieron interesantes en que... La época en la que Mark Block está en la guerra, y él dice, ¿no? Este... Debemos... Ese... El historiador en todo lugar nunca debe de perder esa... Esa capacidad escéptica, ¿no? Ese es el piscismo que lo caracteriza. Y mucho más aún después de la guerra, que la prensa daba historias o... Este... Cuestiones que no eran ciertas, ¿no? Y seleccionaba la realidad. Y ahí es donde en Mark Block también hay otra cuestión que dice, este... Dice, ¿no? La experiencia de la guerra fortaleció a Mark Block su convicción de que si bien la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, también es cierto que se necesita comprender el pasado a través del presente. Y... Eso me pareció muy interesante, porque ambos, el presente y el pasado, siempre están relacionados. No creo que se pueda entender el pasado sin entender el presente y viceversa. Y ahí es donde yo puedo notar cierta dialéctica y cierta codependencia entre ambos tiempos. También, este... Más adelante, habla sobre... Que el historiador muchas veces confunde ciertos conceptos como orígenes, fuentes o causas. Y es algo que no se debe de tener, porque... Este... Desvirtúa su... Desvirtúa su labor, ¿no? Y luego también menciona sobre certezas absolutas y conclusiones definitivas. Que estas nunca van a existir, por más... Por más que el historiador sea un erudito y... Y un... Un grande, ¿no? Porque siempre salen nuevas... Nuevas evidencias... Para... Para... En este caso, corregir teorías que pueden ser... Que pudieron haber sido erradas... Y... Pero correctas en su tiempo... Y así avanzando. Eso más que todo es lo que quisiera aportar, profesor. Muy bien, Bruno. Hay dos puntos como le he puesto en el chat. No sé si ustedes pueden visitar. Por favor, el que guste... El que lo vea prudente... Pues puede aportar acá en el chat. ¿No? Entonces, por ejemplo, Bruno está hablando y... Y me ha... Se me ha quedado una idea muy buena. Pues entonces... Eh... Lo... Lo apunte en el chat, ¿no? Y para que no se nos olvide, ¿no? Y de paso también para... Para refrescar el momento que su compañero o compañera termine, ¿no? Sí. Acá he colocado dos pautas, ¿no? La primera... Sobre los orígenes... Ahí... Allí sí hay que referirse... Y hay que trabajar un poco... La parte metodológica que nos brinda Blog... En el libro de introducción a la historia. Él allí tiene un capítulo específico... Y yo creo que es el... El cine cuanón... En non plus ultra... De... Hasta dónde llega... Una investigación historiográfica... Y desde dónde parte. ¿No? Y claro, en el texto ya de... En el texto de... Apología por la historia... ¿No? La introducción a la historia como la conocemos en Latinoamérica... Allí, por ejemplo... Nosotros podemos hallar... Lo coloquen como el libro de los orígenes, ¿no? Es decir, no necesitamos irnos pues hasta Adán y Eva... Para hacer un trabajo sobre el célido 18... Este... En el Perú, ¿no? Sobre la ilustración. Eso sería poco prudente, ¿no? Aquí la idea es... Hallar un espacio definido... Dentro de los alcances específicos... De nuestra propia investigación, ¿no? El punto dos... Y ese es un tema que... Que está bien propuesto, diría yo... Muy bien propuesto, ¿no? No hay certezas... Que no es lo mismo... Que creer pues... En determinados axiomas de trabajo... Ojo... El marxista convito y confeso... Por ejemplo... Va a creer en las... En las fe... Las fuerzas de estructura social... Y está bien que así lo crea... Y sobre ello va a empezar a leer... Va a empezar a investigar... Se va a actualizar... La persona que tiene una línea de investigación estructuralista... O una línea de investigación humanista... Tiene enfoques distintos... Por eso les dije... O sea... La semana pasada, ¿no? Tan importante como la teoría... Es la práctica metodológica... Con la cual se investiga... Dentro de determinada carrera u oficio, ¿no? Entonces... En esos tres casos... De igual forma... No hay una certeza... De una investigación conclusa... Aunque hoy día vamos a ver nosotros... Que sí, esta puede tener una larga duración... Por ejemplo... Casi al final de la clase de hoy... Vamos a... Vamos a... A ver pues... Una propuesta que dio en la década del 30... 34... 36... Más o menos del siglo XX... Ver a Gordon Child, ¿no? Sobre las famosas revoluciones... Entonces vamos a ver ahí... Por ejemplo... Cómo esta estructura... Que tiene toda una complejidad... Y que fue expuesta en dos textos relativamente pequeños... ¿No? De 90 y 120 páginas, ¿no? En qué es la escultura... Y... En qué es la escultura, perdón... El otro texto... Justamente que da pie al... Que da pie al tema de... De la revolución neolítica, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar un poco hoy... Pues sí, o sea... Tardo o temprano... Estas... Estos constructos... Ideológicos... Culturales... Han de ser superados, ¿no? Han de ser... O en todo caso... Han de ser especificados, ¿no? Si no, por ejemplo... Se me ocurre ahorita pensar... En la década del 40 y 50... Un arqueólogo... Frederick Engels... Que trabajó mucho el tema de la costa peruana... Principalmente de la costa central... Y observó que algunos... De los montículos... De la zona de Caral... Que él denominaba... O que la población denominaba... Hasta ese entonces... Y desde época colonial... Chupa cigarro... Podían tener... Un formato distinto... O en todo caso... Contener dentro de ellas... No unos aparentes cerros... Sino toda una... Una serie de... De alcances arqueológicos... Que luego, pues, explotará... En todo sorprendedor... La doctora Ruchadino... Pues sí... O sea... No hay certezas... Entonces... Eso es algo que el científico... Social... Lo debe tener bien en mente... ¿No? Podemos investigar mucho... O por ejemplo... ¿No? La superación acá... Justo estaba leyendo... Para... Un poco para esta clase... No sé si se puede... A ver... Vamos a ver si se visualiza... Ustedes me ven... ¿No? Por ejemplo... Este texto... Es este... Es de Raúl Porra... ¿No? Las fuentes históricas peruanas... Y por ejemplo... Dentro de este texto... Que es del año... Creo que 46... Claro... No es que me esté yendo... Pues hacia atrás... O trate de dejarlo a ustedes... ¿No? Para nada... Sino que este texto... Por ejemplo... Que es la reconstrucción... A través de sus alumnos... Y con corrección del mismo autor... Sobre... Sobre... Este... Sus clases... ¿No? Ya vemos el grosso que esto significa... Por ejemplo... Tiene un espacio... Que él denomina... Sobre los mitos... ¿No? Entonces... Da una... Voy a ponerlo por acá... ¿Sí? Ahí está creo que está... Este es... Acá está... ¿No? Por ejemplo... No capítulo... Los mitos... ¿No? Claro... Por ejemplo... La ciencia histórica avanza... Raúl Porra fue superado... Sin ninguna duda... Y creo yo que con alegría del mismo Porras... Por el doctor Valdemar Espinosa... Es decir... Hubo una corriente historiográfica... Que él inicialmente va a... Va a cobijar... ¿No? El famoso círculo del doctor Porras... ¿No? Del cual directo o indirectamente... Nosotros somos herederos... ¿No? Eso de los círculos... Es en verdad... Una herencia casi colonial... ¿No? O tardío colonial... En todo caso... ¿No? Pero... Bueno... Sus alumnos... Que duda cabe... ¿No? A mí me enseñaron de este... El doctor Maticorena... El doctor Valdemar... ¿No? Entonces... Alumnos... Macera... Bueno... Se le visitaba... Y él siempre te daba la bienvenida... Nunca te decía... No, ¿no? Que es para descanse... ¿No? El primero y el último... ¿No? Entonces... Pues bueno... Vemos cómo... La... El eje temático queda... Y ahí voy cerrando la... 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 El aporte de su compañero... Pero obviamente... Nosotros no entendemos los mitos... Como lo entendía Porras... Hoy en día... Entendemos los mitos... Por ejemplo... Sobre todo... En el tema prehispánico... Incaico... De mucha influencia... Lo todo al demás... Y según... Y seguramente... Pasado tiempo... Pues... Pues será superado... ¿No? Pero por supuesto... Para eso... Chamba... ¿No? Chamba... Y bastante trabajo... Y bastante constancia... Sobre todo... ¿No? Muy bien Bruno... Muy bien... Muy bien... Felicitaciones... Está bien... Hemos hecho ahí... A la labor... Muy bien... ¿Algún otro aporte? Por favor... A ti maestro... ¿Algún otro aporte? Sí, profesor... Alejandro... Luego Eduardo... Listo... Adelante... Por favor... Eduardo... Para que te vayas acordando... Para que no te olvides... Usa el chat... Por si acaso... ¿Ya? Listo... Dale Alejandro... Listo... Dale Alejandro... Con respecto a... A que no existen certezas... Como dice el compañero... Me parece que una parte de... De la apología de la historia... Este habla sobre... Los documentos... El... La erudición que emplea el historiador... Donde dice que... A un erudito de los... Más diestros... No puede confiar todo... A este... A este campo... ¿No? De la erudición... Sino que tiene que tener en cuenta que... El documento puede ser superado y... Un documento no... No hay... No hay un documento exacto para investigar un tema... O que este documento te va a dar todo... Lo... Relacionado a este tema... Sino que... Un historiador debe tener este... Un margen determinado para abordar este documento... Entonces así poder... Sacarle el provecho que él necesita... ¿No? Muy bien... Muy bien... O sea... El tema... Mira... Estamos entrando y trabajando... Y pensando... Como historiadores... Que somos... Y dos... Como la profesión que vamos a ejercer... Que parece lo mismo... Uno puede decir... El historiador es... ¿No? El historiador... Tiene el grado... Tiene el título... Pero tenemos que darle un plus... ¿Y ese plus qué significa? Una concepción... Pero una concepción que parte desde nuestra práctica historiográfica... Un caso concreto... Por ejemplo... Macera... Que en Baecán se hablaba pues de la historia económica... Y lo decía... ¿No? Historia económica... Historia social... Desde ahí engranaba por ejemplo la historia agraria... Del cual pues... Este... Creó pues el Instituto de Historia Rural Andina... ¿No? Que hasta hoy felizmente... Lo tenemos con nosotros... ¿No? Como una de sus máximas pues creaciones... ¿No? El doctor Valemar nos va a hablar desde la etna historia... O sea... Desde su práctica... Y a partir de ahí... Entendemos la globalidad que nos propone Bloch... Pero por supuesto... ¿Qué duda cabe? Macera pues... Habla desde los documentos... O mejor dicho... Los documentos fueron el punto de partida... Para él entender todo un concepto... Histórico... Cultural... Desde un tiempo determinado... Macera empezó con el siglo XVIII... Poco antes pues de... Sacar su libro que él mismo defenestraba... De tres etapas de la conciencia histórica... ¿No? Valdemar hablaba sobre la conquista... Bueno... Él empezó con un texto pequeñito... ¿No? Sobre la independencia en... En Cajamarca... ¿No? Pero luego pues... Fue más atrás... ¿No? Y él tiene un trabajo... Distinto... De gran envergadura... Desde la etnohistoria... Pero una historia... Pues... Una etnohistoria... Propio de la década del 60... Propio de la década del tiempo en que él se forma... ¿No? Entonces bajo esa perspectiva... Pues está... Está muy bien lo señalado por Alejandro... ¿No? Recuerden este... Esta frase de De Croce... ¿No? El hombre es más hijo de su tiempo que de su padre... Es decir... Nosotros como historiadores vamos a tener una... Estamos prácticamente volviendo a una especie de aparente crisis para entender los orígenes de la escuela misma de formación. Alguna vez, por ejemplo, los jóvenes o los profesores, docentes de Católica o de Villarreal... Por decir dos fuertes lugares o espacios de formación de historiadores... Mencionan que la historia en San Marcos está francesada de alguna u otra manera... ¿No? Pero en verdad nuestra historia... Es verdad... Tiene una influencia de Anales... Sobre todo los historiadores 80, 90... Tienen una influencia bastante evidente... El otro burga trajo esta novedad... Pero hoy en día pues hay una apertura grande... Y tenemos nosotros la producción suficiente como para volver a revisar estos clásicos... ¿No? Y en ese aspecto, por ejemplo, lo que el blog nos dice sobre los documentos es esencial... Y por allí viene el proceso de consolidación de la formación histórica en San Marcos... ¿No? Pero claro, hoy en día estamos en eso... En ese retorno a las fuentes... En ese retorno a los orígenes... ¿No? Claro que allí hay algunos grandes, grandes ya historiadores que mencionan que esta es una especie de posesión criolla... ¿No? Pero creo que va más allá de eso... ¿No? Así que muy bien... Muy bien... O sea, la formación documental y la lectura del documento que vamos a hacer... Siempre va a estar ideologizada... Es inevitable como historiadores... Pero para eso debemos tener un constructo apropiado... Que insisto... Yo, personalmente, sugeriría empezar primero por la aplicación metodológica... Para luego llegar a la definición teórica... Porque, de otro modo, la definición teórica nos puede ganar... Pueden pasar dos años, valiosísimos... Y seguimos, de repente, en una lectura teórica bastante buena, bastante potente... Pero que a la hora de aterrizarlo en la práctica metodológica y la investigación histórica... Nos es más complejo, nos es más complicado... Y eso, por ejemplo, lo vamos a ver en Gordon Childe... A través de unas críticas que surgieron a su obra cerca de 40 años después... Muy bien, muy bien... Ahora estamos con Eduardo... Gracias, Alejandro... Hola, profe... Quería agregar sobre lo que dicen mis compañeros, tanto Bruno como Alejandro... Sobre las certezas absolutas... Que es muy interesante, ¿no? Que va a cambiar respecto a las nuevas investigaciones que se hacen... Y también resaltar sobre el texto que habla sobre los mitos y las leyendas... De cómo los reyes juraban las escrófulas... O sea, que primero Omar Bloch hace una investigación sobre esto... Y luego, a partir de la ilustración, cambia la perspectiva... Porque trata de justificar, por medio de la racionalización... La forma en cómo se trataba... Cómo los reyes trataban esta enfermedad, ¿no? Pero no encuentra una... Como dice... Un equivalente o una realidad verdadera... Para que sea, ¿no? Para que sea... Para que sea certeza... Y ya, pues, eso es lo que quería agregar... Muy bien, muy bien... Pero recuerda... Recuerda que la certeza se refiere... En el mediano plazo, ¿ah? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con el impacto de los historiadores marxistas? Inclusive los que revisaban, los denominados revisionistas... En el 89 cuando caía el muro, ¿no? O sea, como que impacta y te quedas sin... Sin un... Sin una fuente poderosa, ¿no? Oye, yo hacía historia... Desde una posición... O yo hacía sociología de una posición, pues, cercana a la URSS, ¿no? Los denominados frentes soviéticos, ¿no? Y ahora hay una historia soviética... Entonces te quedas sin argumento. Bueno... Cuando Bloch nos dice... No a la... Digamos, al fundamento eterno... Eso no existe... Se refiere principalmente a... Me parece, ¿ah? Me parece... Se refiere sobre todo a construcciones muy... Muy... De alguna u otra manera indebles, ¿no? Es decir, las grandes corrientes ideológicas... Desde las cuales se sostiene nuestro trabajo... Esas continúan. Por ejemplo, ¿no? Alguien me puede demostrar a mí... Y seguramente habrá autores europeos que así lo hayan trabajado... Que el estructuralismo que toda la historia puede que no hubiera sido tan útil. Yo no lo creo. Yo creo todo lo contrario. Lo digo solo como ejemplo. El aporte del estructuralismo a la educación... En las ciencias sociales ha sido, en verdad... Una revitalización y una oxigenación muy grande. Pero eso fue en la década del 60. Entonces, a eso se refiere. Ojo, o sea... Ustedes sigan con su texto... Ustedes sigan con... Si alguien está leyendo este blog... Es un buen... Es un buen... Es un buen inicio, ¿no? Si alguien está leyendo el 18 Grumario... Es un muy buen inicio. Aunque... Desde ya le auguro que el que esté leyendo el 18 Grumario... Va a ir por una historia política. De cajón que va a ir por una historia política, ¿no? Sobre el mar es una de las grandes... Se supone que es una de las grandes obras... Desde la historia de Marx, ¿no? Así que... Yo también lo he leído, por supuesto, ¿no? Pero el que esté por esa línea... Pues créame que va a terminar sí o sí en historia política, ¿no? Distinto, por ejemplo... El caso del que esté leyendo desde la antropología, ¿no? Que es un poco la óptica que yo quisiera insistir... Como eje transversal para el curso, ¿no? Así que... En verdad... Es muy oportuno el aporte también de Eduardo y de Alejandro, ¿no? Así que, por favor... Cuando habla de... De estas, este... Cuando Oloja habla, insisto, de las no certezas... No se refiere a una certeza... Que lo blanco dejó de ser blanco, ¿ah? O sea... Uno tiene que seguir con su línea... O como dice, pues, hace poco ha sido el 7 de junio, ¿no? Uno muere al pie del cañón y ondeando su bandera, ¿no? Hasta el último cartucho. Así que por ahí va la línea, ¿eh? O sea, si ustedes encuentran un filón o una orientación... En buena hora... Y si están revisando la hora del blog... Porque ahí veo que con los comentarios que ustedes me observan... Que por ahí va... Pues, ese es una... Es un fruto seguro... Es un fruto seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto de blog es principalmente metodológico... La introducción a la historia... O sea... Quien tenga dudas sobre un proceso de lectura de documentos... Vaya ese texto, ¿no? Y esto, pues, es ir a la... A la fase inicial de análisis, ¿no? Es algo que los historiadores samarquinos podemos hacer con toda paz, ¿no? O sea, acá más bien hemos empezado con la tercera fase, ¿no? Con Emanuel Errol Adier... Con Jacques Lehoff... ¿No? Acá en San Marcos... En la década después del 90 a 2000, ¿no? Evidentemente la influencia del doctor Urga es... Es sorprendente, ¿no? Él siempre muy animoso... Con sus coloquios... Con sus conferencias, ¿no? Eh... Particularmente, como les dije, yo tuve otra línea de formación, ¿no? Y está muy bien... Por eso están las diferencias... Para que enriquezcan el trabajo historiográfico, ¿no? Hoy en día hay otros espacios... Hay otros grandes docentes... Principales... Asociados... En fin... Y si uno encuentra afinidad... En buena hora... Y a echar para adelante, ¿no? Pero sí, o sea... Ahora lo que se está viviendo en San Marcos es un poquito ir a las bases, ¿no? ¿No? Empezamos más bien haciendo historia desde la mentalidad... La mentalidad es en la tercera generación... Y en lo económico fuimos... Este... Los que hicieron historia económica, que son poquitos... Eh... Lo hicieron desde el roguero romano, ¿no? Tercera generación... Entonces ahora estamos en una revisión... Ahora tampoco con eso pues somos revisionistas, ¿no? Es una revisión de las bases históricas que hicieron posible... Y lo podemos hacer con toda paz... Porque San Marcos pues tiene historia desde el 1541... Entonces... Si alguien quiere pues se puede ir más atrás y con toda paz, ¿no? Y esto por supuesto nos va a dar perspectivas para entender este... Mencionaste por ejemplo el hecho de la... De la imagen este... De los escrufulosos, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea... Puede hacerse... Este último trabajo, por ejemplo, que se publicó hace dos años, ¿no? Eh... En la cual este... Es una revitalidad de la... Es una revitalidad de la... De la historia de las mentalidades, ¿no? Ay, ahorita... No, por ejemplo, ver este... El tema de la guerra con Chile desde los hacendados, ¿no? Una tesis de... De un compañero, ¿no? Es una visión... Ahí hay un poco antropología, ¿no? En fin, ¿no? Y sobre el tema pues de las enfermedades... Eso ahorita... Ahorita es un filón grande, ¿no? Todo el mundo está que llama a los pocos que hicieron historia de la salud, ¿no? San Marcos, ¿no? Está... Creo que lo han llamado por ahí a los... En fin, ¿no? Pero es que nosotros estamos en otra cosa, a punto, ¿no? No hay más, ¿no? O a este joven antropólogo, por ejemplo, que hizo su tesis hace... Ahí está, ahí me refería. Sobre el FREPAP, ¿no? Y este joven, una tesis de estructura muy buena, sacó 19... Hace unos tres o cuatro años... Y el año pasado era un top, ¿no? Porque era el genius, porque le empezaron a llamar de todas las radios de RPP, ¿no? Este, oye, a ver, muéstranos cómo funciona, qué es el FREPAP, ¿no? Y bueno, él explicaba, ¿no? Él explicaba. Claro, lo que no explicaba es que él entraba a estudiar porque... Con el rollo, pues, de que iba a ser hermano, ¿no? Pero al final nunca fue hermano del FREPAP, ¿no? Pero bueno, esa investigación, por ejemplo, queda para la posteridad, ¿no? Bueno, pero en el caso de él sí es antropólogo, ¿no? Sí es desde la antropología, ¿no? Y bueno, nosotros, pues, como mencionó un poco atrás su compañero, trabajamos desde la documentación, ¿no? Y bajo ese espacio explotamos e interpretamos de una manera bastante eficiente, ¿no? Muy bien, ambos, muy bien los tres, muy bien los tres. Bien, ¿alguien más o avanzo, por favor, lo que gusten? Está muy bueno, ¿ah? A ver, Francesca. Oye, Francesca, déjame decirle que acá eres minoría, Francesca. Feliz. Dale, te escuchamos. En el texto hace mención a los dos temas de la escuela de análisis. En primer lugar, sobre la explicación total, que creo que se podría ver que en el positivismo se estudiaban los grandes hechos históricos. Eso cambia y comienza a estudiarse los grandes procesos sociales y colectivos. Y también sobre... Eso que acabas de decir es una frase genial. Apúntalo por ahí para que no te olvides, ¿ah? Qué bella frase. Te felicito. Sí, bueno, eso lo leí en otra separata. Ya, entonces cita. Continúa, continúa. Y ahí también habla sobre la larga duración, que básicamente hace referencia a que las estructuras evolucionan y cambian, pero más lentamente. Y no hace referencia al tiempo, sino a la evolución. Y también sobre la actitud frente a los hechos, que también está en la misma separata que leí, que dice que la historia se vuelve crítica y somete a debate las ideas. Dominante. ¿Qué? Muy bien. Eso, algo más, este, Francesca, te escuchamos, ¿ah? No, solo eso. No, está muy bien. O sea, miren, ¿ah? Las frases de hoy, o sea, las voy a poner acá en el chat. Miren, ¿ah? Las frases son fuentes documentales, este, estructuras. Ahí sí hay varias, puede ser sociales, puede ser políticas, puede ser económicas, ¿no? ¿Qué más? Este, nos habló nuestro compañero. Por ejemplo, ya una visión desde la realidad de la época, ¿no? Que es al final nuestro objetivo, entenderla. Desde nuestro filón, ¿no? Él hacía la emoción de los escrofulosos, ¿no? Escrofulosos, pero escrofulosos, ¿no? O sea, wow, imagínate acá puedes tocar, este, hoy en día, un tema de epidemia, ¿no? Te lo publican al toque, ¿no? Bueno, ahorita sí, este, el vicerrectorado está ahorita agilizando todo lo que tenga que ver con enfermedades, ¿no? Bueno, entonces, pues, y ahora el aporte que da este su compañera, ¿no? La estructura, ¿no? Y, por supuesto, tratamos de entender la estructura y para eso hacemos un estudio básico, ¿no? Población. Bueno, esto ya es metodología, ¿no? Población, geografía y la particularidad que nosotros queremos enriquecer, ¿no? En mi caso, educación, en los casos, por ejemplo, de Carlos, él ve el tema del clima, ¿no? Pero es una construcción desde la historia o el caso de Dino, ¿no? De la relación entre los indígenas y la religión, ¿no? Hay, por ejemplo, también, pero él sí sigue la línea, pues, etnohistórica, ¿no? Pero, por supuesto, enriqueciéndola con los aportes, pues, de la ciencia etnográfica, de la década del 90, ¿no? Creo que él ahí se va por la línea más de los mexicanos, ¿no? Que tiene también una producción étnica e historiográfica muy rica, ¿no? Muy potente. Cada historiador con el tiempo va encontrando. Y tenemos también, por supuesto, ya ustedes como estudiantes, de alguna manera, la responsabilidad de ir acercándonos. Entonces, la vida a veces de la formación es un poco corta. Es un poco corta, porque ustedes, o sea, tienen cinco años, seis años tal vez. Bueno, siempre hay espacios a veces en los cuales uno representa un tiempo más, ¿no? Para poder profundizar en una determinada corriente historiográfica que nos permita a nosotros manejar un análisis oportuno de la sociedad que queremos entender, ¿no? De aquí, por ejemplo, cuántos se van a ir a estudiar, pues, no sé, Velasco o Leguía o los gobiernos militares o no sé, ¿no? Creo que ayer hubo una tesis, ¿no?, sobre el siglo XVIII y XIX, ¿no?, del profesor Robles Chinchay, ¿no? No tengo el placer de conocerlo, pero ya se aplaude desde ya, no todo esfuerzo, ¿no? Así que, guau, qué bien, qué bien, ¿ah? En verdad, este, el tema de las estructuras es bastante grande. Hemos empezado muy bien, ¿no? Con el, me refiero a que ustedes han empezado bien porque me han citado textos ya de diferentes, este, habían ya, este, trabajado y conocido. Un compañero mencionó el texto de blog. Supongo ahí que varios compañeros lo han visto o en cursos anteriores, o mejor aún, si es, este, fruto de la lectura de, de, del estudiante, ¿no? Entonces, pues, sí, vamos a ir nosotros a entender la relación de la sociedad antigua desde lo mágico-religioso, ¿no? Porque acaso los aportes también los tengan anotados, ¿ah? O sea, yo pongo y, y ya está, ¿eh? Oye, a ver, uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, a ver, vamos a ver, ah, tengo once personas, ya, listo, listo. Bien, este, ¿algún aporte más, jóvenes? Bueno, vamos ya con todo a la, a ver a los, a los homínidos, ¿no? O como, bueno, nosotros los humanos, ¿no? A ver, listo, vamos entonces. Voy a compartir. Vamos a ver, voy a compartir ahora mismo. Acá está, ahí está, es. Ya, denme un, un change. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la semana? ¿Están estudiando duro y parejo? ¿Todo bueno? ¿Todo conforme? ¿Todo, todo avanzando? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí, jóvenes? ¿Me escucha, no? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, profesor. Ah, bien, listo, listo. Ok, listo, listo. Empecemos entonces. ¿Ven ahí ustedes el PowerPoint? ¿Lo visualizan? Sí. Ya, gracias, Luis Enrique. Perfecto. Ya, listo. Somos más, digámoslo así, más sortudos de trabajar una época histórica en la cual haya diferentes tipos de fuentes para investigar. Eso no sucede o es más difícil de trabajar cuando analizamos lo que antes era, no era la prehistoria, ¿no? Se llama el proceso de dominización. Primero porque es un trabajo más inclusive de paleoantropológico, ¿no? No se podría entender, por ejemplo, poco o casi nada de Lucy cuando solamente se tiene, pues, los restos óseos. Cosas distintas, por ejemplo, con algunos restos neandertales que van a ser enterrados. Al haber enterramiento, hay una serie ahí de símbolos que pueden ser estudiados, que pueden ser interpretados. Y aún así va a ser bastante limitado, ¿no? La línea de investigación, ¿no? Que no lo que se puede encontrar sobre eso, ¿no? Me explico más específico. Vamos a trabajar en la parte final, ahí, en esta exposición sobre la hominización, que los restos que encontramos de los primeros sapiens que empiezan a ocupar todo el espacio de Francia, Holanda, en toda parte de España, por ejemplo, debido a la diversa producción de herramientas, a la búsqueda de alimentos, o inclusive a la recreación de algunas imágenes dentro de pintura en las cuevas, va a permitir una riqueza mayor, una investigación más amplia, que solamente, por ejemplo, los enterramientos de los neandertales. Eso, por ejemplo, nos da a nosotros una claridad en torno a la diversa o a la diversidad de fuentes cuando analizamos un determinado espacio histórico. Y ahora, ¿por qué mencioné la palabra que en este espacio, en este dicho, pues si somos sortudos, ¿no? Si bien en los últimos años se está viendo, digamos, menos tesis coloniales del 17 o del 16, eso no obsta a que todo el periodo colonial o del 18 o el periodo republicano del 19 tiene distintas fuentes para ser estudiadas. La independencia, por ejemplo, uf, ¿no? O sea, tienes fuentes sociales, tienes revueltas, tienes los tomos del sequicentenario, lo puedes ver desde, digamos, una óptica de la política. Ahí, por ejemplo, me parece genial, ¿no? La visión de la historia del 19 que brinda el doctor Quiroz en su tesis doctoral, ¿no? Que, bueno, yo la he revisado, está libre, está ahí en la facultad, ¿no? Luego también algunas tesis que me han llamado la atención. A ver, bueno, hay algunas que hablan sobre... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uf, hay varias. O Marisa Bazán también, ¿no? Por ejemplo, que ya ha trabajado el tema del indio en la época ya afina de la colonia, en la corte de Cádiz, para su tesis de la iniciatura, y en la maestría, siguiendo ese espacio convulso de los últimos 20 o 30 años del periodo colonial, trabaja sobre la Revolución de Huánuco, ¿no? También de una perspectiva política, social, muy interesante. Entonces, a eso nos referimos con la diversidad de fuentes, cosa que para el proceso de administración, estas son bastante más limitadas, ¿no? Se puede saber el peso, se puede saber la edad, se puede saber el tipo de alimentación o hasta el tipo de vida, ¿no? Pero a través de interpretaciones del resto, ¿no? Del resto ocio o más, no se puede, porque no hay. Entonces, algo que yo, digamos, le pediría, cuando están ustedes en sus procesos de investigación, ¿no? Ustedes van a empezar a investigar propiamente en los seminarios de tesis, en una investigación, o sea, van a empezar a partir del próximo año, en el segundo semestre, ¿no? Pues, sugerencia del chef, háganlo con espacios donde puedan ustedes trabajar con unas fuentes variadas, ¿no? La semana pasada vimos el caso de una tesis que trabaja sobre un cuadro, ¿no? El cuadro de José de Olaya pintado por Gil de Castro, ¿no? No se trata tampoco de buscar una fuente y echarla a andar, ¿eh? Sino de, al final, una fuente trae otra, trae otra, trae otra, ¿no? Entonces, a eso me refería yo, ¿no? Bajo esa perspectiva, acá tenemos un cuadro nosotros, donde se ve, pues, el paleolítico, el neolítico, los metales, el antiguo, este es un cuadro clásico, lo pueden encontrar en cualquier lado. Bueno, repito esto, termino la sesión de hoy y lo cuelgo en el Classroom, ¿sí? Lo cuelgo en el Classroom, también voy a colgar, pero como les digo, los sábados y domingos es mi día de colgar todo para todos. Voy a colgar también el, tengo ahí un Excel, ¿no? Que gentilmente me han cedido, en el cual se observa, pues, es el, la lista de los grupos, ¿no? A ver, vamos a ver si lo visualizo, pero en la, un momentito, a ver, vamos a verlo de una vez, ¿ya? WhatsApp web, ya, listo, ya está. Ya, ahí lo voy a ir cargando. Ya. De un minuto, ya, ya, caigo ya. Aquí está, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, voy a ponerle el escritorio y listo. Que se abra, que se abran las puertas. Ya, por ejemplo, miren acá, hay un primer grupo, me confirman, por favor, voy a hacer un alto. Francesca y Alejandro van a trabajar a Rancés 2, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, la fecha le corre en una semana, ¿no? Porque yo empecé ahí el 8, ¿no? O sea, creo que ahí en el sílabo, bueno, fíjense la fecha, ¿no? Ya, porque yo había puesto, creo que iniciábamos el 1, pero empezamos el 8, ¿no? Así que, en todo caso, fíjense la semana. ¿En qué semana les toca? A ver, fíjense, entren al class, por favor, y fíjense ahí la semana. ¿Sí? Sí. Sí. Ahí está la semana. A ver, me confirman Francesca y Alejandro, ¿ya? Luego me interrumpen con toda paz, ¿ya? Voy a seguir este con los... Ahí, por ejemplo, como texto de apoyo, yo les sugeriría, yo les sugeriría... El texto, por ejemplo, de Mondoñedo, de Patricia Mondoñedo Murillo, ustedes lo pueden ver, ¿no? ¿No? Para ver un poquito, porque es un poquito de historia del arte, ¿eh? Es un poquito de historia del arte. De repente, también la tesis de Freddy Virgilio Cabanías, también, porque él también su tesis fue sobre la historia del arte. Yo creo que con dos, suficiente, con esos dos textos, más el de Rancés, ¿no? ¿Sí? Porque de ahí, si vamos a texto ya más clave sobre la historia del arte, ya nos vamos muy, muy lejos. Porque acá lo que trata es de darle un poco de apertura chiquita, pequeña, a la historia del arte, ¿no? Bueno, ¿en qué semana les toca la exposición, Alejandro y Francesca? La sexta, profesor. Listo, maestro, la sexta semana, entonces. Vayan preparando y cualquier consulta, pues, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Yo creo que hay un... Ah, pero bueno, aquí estamos. Listo. Sigo, 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 sigo. Perdónenme. A ver, a ver. Palao, Rodrigo y Bruno Ramírez. ¿Están ahí, Bruno y Rodrigo? Sí, perdón. Jóvenes, han elegido un timón, ¿eh? La caída de Roma. La separata de la que les he dado es la pensión historiográfica, pero por ahí tengo que brindarles dos, un par de textos más que les va a dar una visión. A ustedes dos, yo lo que veo es que les encanta la historia política, ¿no? Porque la guerra de Roma es eminentemente política. O sea, es la debilidad del imperio a través de la figura del emperador, cada vez más vilipendiado, cada vez con menos alcances, ¿no? Es la estocada final, ¿no? Recuerden que es mala, que la guerra de Roma es una fecha universal, ¿no? Bueno, yo quisiera, ¿no? Dios mediante siempre que tal vez uno por ahí haga una historia antigua, ¿no? Pero buen tema, muchachos, como el de Rancesa. Muy bien, felicidades. Muy bien, muy bien, ¿ah? Pero ahí hay que darles un par de textos. Ya se los diga. Sí, sí, está. Buen tema, buen tema. Bueno, el texto que vamos a leer en clase es principalmente historiográfico, ¿no? Pero hay que darles ahí un par de textos más. Recuerden que el tope es cinco textos, o sea, máximo es cinco textos. Uno ya menos, ¿no? O sea, cuatro más, ¿no? Porque ese uno es el que está en el sílabo, ¿no? Han revisado el texto del sílabo, ¿no? Al menos no han visto ahí la carácter un poquito, ¿verdad? Me parece que sí, pero... Ya, listo, listo. ¿Qué semana les toca a ustedes exponer? Está también ya en el... Me parece que es la última. En la última, ya está. Listo, listo. Perfecto. Abanto. Abanto. Flores con Z. Eduardo, Javier, ¿está eres Flores con Z? No, profe, con S. Ah, ya, ya, porque yo pensé que eras sobrino o pariente de la doctora Cristina Flores. Y es con Z, pues. Oye, pero ella me enseñó mi historia medieval, ¿no? Uf. Ella nos enseñó. ¡Wow! Potente la doctora. Potente, ¿no? Estudiando lo vaina. Pucha que... Mi respeto. O sea, me hizo una historia... No sé si es una historia medieval, pero muy buena. Yo particularmente. Bueno, Dino yo, bueno. Porque Dino también es de promoción, ¿no? Ángelo Benítez. Ángelo, ¿cómo estás? No, no, no ha venido, ¿no? Ya, no hay problema. Este, Ángelo, ustedes, por ejemplo, han elegido Roma y Cártago. Ahí sí van a listar mapas, ¿ah? Sí, van a listar mapas ahí. Y por supuesto, esto está sobre todo desde la... Acá las separaturas que vamos a leer para Roma y Cártago son principalmente desde España. Porque recuerden que la península ibérica, sobre todo la zona sur, lo que es actualmente Barcelona, Valencia, parte de Cádiz, ¿no? Eran regiones cartaginenses, ¿no? Púnicas. Y luego, pues, van a estar ante la órbita del nuevo poder universal de la época, ¿no? Como es Roma. Y hay algo más, que va a ser un enfrentamiento entre dos repúblicas. Esa es otra sorpresa, ¿no? Cártago no era un imperio. No era el imperio cartaginense, era la república cartaginense. Y Roma, cuando se enfrenta a Cártago, también era otra república. Tampoco era imperio. No, entonces, este... Ahí, la separata les va a dar una lectura principalmente político-militar, ¿no? Pero hay que complementarla muy bien, ¿ah? Y así solito estamos viendo ya... Este, por ejemplo, sí entra en la línea un poquito de Brodel, ¿no? Que insistimos, ya sabemos que no se trata, pues, de la línea de tiempo larga, la que dura 100 años. No, no, eso no va así. Se puede estudiar la Unión Soviética, que duró 87 años, y no estamos hablando de una larga duración de siglos, ¿no? Y tranquilamente estamos estudiando toda la Unión de la República Socialista Soviética, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¡Ah, caramba! Helder, Jorge Armando y Leonardo Morales. Ustedes van a elegir Atenas y Esparta. ¿Sí? ¿Alguno de los tres está presente? Voy a ver el chat, porque acá estoy viendo solamente el... Vamos a ver. Recuerden que si hay problemas de... Con la señal, no pasa nada, ¿no? Y me... Y me escriben... Ah, Luis Enrique González, acá estás. Listo, listo, ya acá. Listo. Luis Enrique González, ¿dónde está? Acá tengo a Heller, a Guarachi, Leonardo Morales... Ángelo Smith, Luis Enrique González. Luis Enrique González, un favor, este... ¿En qué grupo estás? Porque no te veo acá en los grupos, amigo. Ah, no, profe. Profe, ¿me escucha? Exacto, te escucho claro y fuerte, dime. Sí, es que todavía no consigo grupo. Uno, dos, tres, pero un ratito. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, catorce. Acá hay dos, o sea, tú serías uno y el otro, este... A ver, lo voy a visualizar, ¿ya? Para que vean, este... Lo voy a visualizar para que ustedes puedan, este, ver, este, quién falta, ¿ya? De una vez vamos a hacer eso. Voy a cerrar acá. Ya, listo. Ok. Un momentito, por favor. De una vez hay que solucionar ese problema. Una vez. Ya, listo. Ustedes están viendo... A ver, vamos a... A ver. Ya. Ustedes solamente están visualizando... A ver, un momentito, por favor. Voy a apagar la pantalla, denme un minuto, ¿sí? Ahora apres la pantalla. A ver, un momentito, un momentito. Ya. A ver, a ver, vamos a ver. Si no, que no... Vamos a ver, a ver. Ya. Francesca. Y Alejandro. Ya, ahí tenemos a dos. Luego tenemos a Bruno Ramírez. Y Rodrigo Palao. Tenemos tres, cuatro. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver quién nos falta, ¿ya? Denme solo unos dos minutos. Luego tenemos a Ángelo Benítez. Y tenemos a Eduardo Flores. Eduardo, un ratito. ¿Estás en línea, Eduardo? Sí, profe. ¿Tú no eres hijo del profe Eduardo Flores, de farmacia? No, profe. ¿Sabes quién es Eduardo Flores, no? Eduardo Flores es el director de investigaciones. Doctor de la universidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Pensé que era su... Oye, pues se llama ese abuelito. Ya, Luis Abanto. Tenemos a Leonardo Morales. Tenemos a Jorge Guarachí. Y tenemos a Hélder Quister. Ya, acá tenemos seis, siete, ocho, nueve, diez. Espérate. Uno, dos, tres, cuatro. Y ocho, nueve, diez. Y a Ángelo... Perdón, seis, siete, ocho. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos... Ah, que acá son dos. Vamos a Bruno Estefano. Falta acá. Bruno Ramírez. Bruno Estefano. Y Rodrigo Palau. Y ahora sí. Nueve, diez, once. Dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Once. Y aquí me está quedando afuera. Ahora sí. Luis Enrique González. Ya. ¿Quién más está quedando afuera, por favor? A ver, ¿quién más? Esto ahorita presento, ¿no? Ya, Luis Enrique González. Acá tengo uno ya. ¿Quién más? A ver, vamos a ver el... Vamos a ver acá el... A ver, a ver, a ver. De una vez, de una vez. Historia antigua. Es que como tengo dos máquinas ahí... El problema es que mi lista la tengo en el otro correo, en el Juan Guarag Gmail. Bueno, Luis, o sea, tengo acá once, doce, trece... Faltarían dos más, Luis González. A ver si con tres compañeros más... Un favor, este... Ángela o Alejandro, ¿tenen ustedes ahí la lista completa? Para hacer un check. Lo que pasa es que, este, si entro al... Yo lo tengo a ustedes en la lista de Juan Carlos Guarag Gmail, pero tendría que salir de ese... Tendría que salir de acá para entrar al otro correo, ¿no? Y eso no quisiera. Bueno, en todo caso, ya yo la próxima clase te voy a colocar con otros compañeros, Luis S. Enrique, ¿ya? Mejor para quedarlo ahí. Ya te tengo acá anotado, así que voy a ver quiénes son los que faltan para anotarlos ahí. ¿Ok, Luis Enrique? ¿Sí? Ok, profesor. Ya, listo. Ángel, William, Matías, Lavado. Sí, sí estás en el grupo de Roma. A ver, este... Ángel, William, Matías, Lavado. Ah, ustedes van a ser cuatro, entonces. Porque acá yo tengo tres. El grupo de Roma y Cártago son cuatro, ¿no? A ver si me confirman. Sí. Sí, porque acá en el grupo de Roma yo tengo anotado a Ángelo Benítez, Eduardo Flores y a Banto Polo. No te tengo a ti en el grupo, Ángel, o William, ¿ah? Matías. Sí, no te tengo en ese grupo, Matías. Ya, a ver, este... Bueno, ya eso lo ven ustedes un poquito, ¿ya? Y me informan. ¿Ok? Yo, insisto, voy a colocar esto ya, este... En la noche de hoy, al término de la clase, y ahí ya ustedes ven, y si hay que corregir, lo corregimos. ¿Ya, jóvenes? Ok, listo, listo. Gracias, Ángel. Y ya está. Sino que, este... Ya está. Listo, seguimos entonces. Vamos a cerrar esto. Ya, listo, listo. Vamos para acá. Ahora sí, jóvenes. Ah, mira, aquí está. Uy, aquí está, miren. Para los que gustan, ¿sí? Acá les voy a anotar... Acá les voy a anotar el... El texto completo, lo voy a poner en el chat, ¿ya? En el otro chat. Ese es el texto completo de Marblock. Tienen que inscribirse, es gratuito, ¿eh? Pero después de eso se lo bajan completo. Y es el, digamos, el libro que tiene, pues... Tiene el prólogo, que ya anteriormente ya hayamos repasado. Y tiene ahí este... Bueno, lo que hemos trabajado también un poco, ¿no? Ya, listo, seguimos. Ahora sí, vamos a compartir el... A ver, vamos a compartir. Ya, están viendo ustedes ahí el PowerPoint, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve el PowerPoint? ¿Me confirman? Sí, profesor. Listo. Bueno, gracias, gracias. Paralítico y Neolítico. Representa y alcanza temporalmente, hace más de cuatro millones de años, la aparición de los hominios, hasta la invención y desarrollo de la agricultura y la ganadería, ubicándose geográficamente en continentes como África, Asia. O sea, el Neolítico va del 10.000 al 5.000 y acá hacemos un alto. Ningún desarrollo histórico es, y eso lo ha demostrado fehacientemente la historia, es un desarrollo, pues, homogéneo. ¿Saben cómo funciona un poquito la historia? Como los picos y mesetas que está, este, proponiendo el gobierno. O sea, claro, menciona que sí, ya hay mesetas en Huacabelica, en Arequipa, ¿no? Que ya hay un descenso, pero que, bueno. Si está bien o está mal, eso ya es cosa del Estado. No vamos a hablar aquí de eso, porque no terminamos nunca, ¿sí? Si le creemos o no, ya se verá. Pero algo así funciona la historia. En el sentido que son muchos procesos distintos, cada uno de ellos, dentro de un mismo contexto histórico. Dentro de un mismo contexto histórico. En 1749 fue el terremoto. Creo yo que en 1771-72, ya expulsados a los jesuitas, va a haber una elección, ¿no? Muy reñida, de la cual siempre nos hablaba don Miguel Matigorena, ¿no? La fecha en la cual un oscuro docente de San Marcos, un fraile, un religioso, no, un diosesano que venía de Potosí, le gana, pues, la elección a rectora, al todopoderoso, al hombre más rico del berlinata en ese momento, ¿no? A Bajirón y Carrillo, ¿no? Eso era como San Marcos. El comitero de San Carlos estaba yendo por otro lado de formación. Dos líneas de práctica, de pensamiento distintas, un mismo contexto histórico. ¿Sí? Entonces, cuando conversamos y hablamos de esto de los 10.000 al 5.000, son siempre, siempre aproximaciones. Y es en esta etapa donde el Homo Sapiens Sapien, ya el hombre actual, se consolida en todos los confines del planeta, siendo Europa uno de los espacios más antiguos y poblados. Que sincretice y consolida las distintas expresiones sociales. Acá sí, con el Sapiens Sapien, se puede hablar de expresiones sociales, religiosas, militares, todas, ¿no? Desde el norte de África, Medio Oriente, Europa, parte de Rusia, ¿no? Cabe señalar que el Homo Neandertal llegó y se desarrolló también en espacios preculturales de Europa. Sin embargo, al final de la última glaciación europea, 14.000 aproximadamente, no logra sobrevivir y se extinguió, ¿no? No se considera beneficiar a la razón cultural, no están dentro, no llegan. No llegan. ¿Sí? Acá tenemos una representación de Homo Neandertal, tienen ahí un link. ¿Sí? ¿Qué es la Homo Neandertal? Sobre esto se puede conversar, solo sobre Homo Neandertal, desde la Antropología se puede conversar dos, tres clases, ¿no? Un mes entero, ¿no? Porque podemos entender por hominización un proceso homogéneo, podemos entender por hominización un proceso ramificado, que es lo que más o menos hay, al menos hoy por hoy, un concierto oportuno sobre que se asemeja más a una rama de uvas que incompleta, inconclusa, que propiamente es puesta una seguidilla de crecimiento lineal, ¿no? La evolución humana se explica, explica el proceso de evolución biológica de la especie humana de sus ancestros hasta la lectura actual, ¿no? Y como vemos, acá hay todo menos documentos escritos, ¿no? Obviamente, ¿no? Genética, antropología física, paleontología, estratigrafía, ¿no? ¿Sí? Solo para ir cerrando, el tema de la hominización, la genética ha cobrado, no cabe ninguna duda, una importancia muy grande. Esto, por ejemplo, está muy ligado con la antropología física. Tenemos antropólogos físicos muy buenos, también salió de San Marcos. A ver, una especie de broma pesada, ¿no? Vamos, o sea, si, 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 no, no hay problema. ¿Los muertos hablan? ¿Quién me dice? A ver, no sé, pregunto. Así, a 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 que me dicen ustedes a ver no lo sé, pregunto, pregunto un muerto, puede decirnos algo, puede decirnos poco, puede decirnos mucho, ¿qué dicen ustedes? Sí, ¿cómo? A ver muy bien, ¿cómo? ¿qué? ¿cómo así nos podría hablar este Bruno? ¿pueden este usar el micrófono? y adelante, te escuchamos. Bueno, desde mi perspectiva y mi opinión, claro está, es que yo creo que los muertos sí hablan, quizás no, no hablen físicamente, este, cara a cara, pero a través de sus legados, son, son las cosas de los que se puede entender sobre ellos, ¿no? Y en este caso creo que se aplica también para lo que vamos a, vamos a estudiar, ¿se aplica? Claro, en esta parte. Una de las ramas, una de las ramas de la, una de las ramas de la antropología física o muy relacionada con ellos, es por ejemplo la antropología forense, y en ese aspecto, por ejemplo, se puede alcanzar mucho, ¿no? Se puede saber si un cuerpo, este, murió violentamente, si era un hombre, si era una mujer, inclusive, acá le voy a poner, este, una, una imagen, voy a, voy a ponerlos acá de mi minuto, por favor, dejar de compartir, presentar, a ver, a ver, a ver, un momentito, ahora sí, presentar, una pestaña de Chrome, pipipi, pipipi, acá está. Ven esta imagen, por ejemplo, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, la antropología forense, es una demostración muy clara de lo que, de su nombre, o sea, los muertos, si nos hablan, es cuestión de saberlos leer, un cuerpo de un muerto es, es claro, si no está con COVID, ¿no? Pero bueno, aún así, porque dicen que se desaparece al menos de un día, ¿no? Pero un cuerpo de un muerto, nos dice esto, uff, ¿de qué murió? ¿De qué vivía? Si tenía un tatuaje, si murió, este, por alguna enfermedad interna, si tiene una marca de arma, o de, o un balazo en la cabeza, ¿no? Si su cuerpo fue, en fin, ¿no? bajo esa perspectiva, pues, en verdad, sí, o sea, un cuerpo habla, ¿no? ¿Y por qué nosotros mencionamos este, este detalle? Porque, vamos a detener ahí la presentación, vamos a volver a, al, vamos a volver al, a nuestro PPT, a ver, a ver, a ver, a ver, el PPT está acá, presentar ahora, una ventana, ¿y por qué no me comparte mi, mi PPT? Ya, ¿ustedes también del PPT, jóvenes? ¿Se ve el PPT? ¿El PowerPoint? No, 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 no. Ya, listo, dame un minuto, entonces, a ver, algo que dijo, esta, hace poco, ya, gracias, este Luis, algo que dijo un profesor, ¿no? Tal vez, pataleamos un poco este mes, pero, vamos a salir tromes en, esto del MIT, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí, ¿ahora sí se ve? ¿Se ve jóvenes? Ahora vamos a ver qué dice el chat. Sí se ve, profesor. Sí, profesor. Excelente. Sí, muy bien, gracias. Muy bien, entonces, por lo mismo de que, esto, por ejemplo, conversábamos en la última sesión, ¿no? del miércoles, ¿no? Por lo mismo que, que estas fuentes, en verdad, están bastante lejanas, de lo cual estamos nosotros, más o menos, este, familiarizados, ¿no? Claro, o sea, no tenemos pues tampoco los recursos, ¿no? Que tienen las universidades americanas, ya quisiéramos, ¿no? Wow, si no quisiera esos recursos, en el cual, pues, hay todo un viaje, ¿no? Te vas a la África, investigas durante seis meses, un año máximo, un plazo más de seis meses, más por si acaso, no todo pagado. Pero, bueno, aún así, este, ha habido, pues, una explosión de, de búsqueda de los orígenes del hombre desde la época del sesenta, ¿no? Ya lo vamos a ver. Acá tenemos una representación, este, bastante gráfica, del tamaño de luz, o sea, es, es un ser relativamente pequeño, parece el cuerpo de un niño, ¿no? De los que se ha conservado esqueletos muy completos, como el de la famosa luz, este tipo de homínidos, prosperó, en las sábanas arboladas del este del África, durante 4.2 millones, 2.5 millones, o sea, él fue descubierto por Donald Johansson a los 31 años de edad, wow, me quedo, me quedo corto, ¿no? Pero vamos a, a ese, a ese espacio, o sea, estamos hablando de una duración de 1.5 millones de años, o sea, en otras palabras, ha sido, pues, la, la representación más exitosa de vida casi humana, porque eso, nuestro lopitecus, no un homínido, que había sobre la Tierra, 1.5 millones de años, lo que vamos a ver a continuación, no tienen ese espacio, y, no, hemos visto que el Leandertal, pues, tiene 150 mil años, más o menos, ¿no? Pone 200, el Sapiensapiens, como nosotros somos, este, pone desde el 80 mil, ¿no? A 2.500 ya, 82, este, menos, menos de 80, tenemos a 40 mil, por ahí, más o menos, pone 50 mil años ya, y eso, que en cualquier momento, una tercera guerra nuclear, este, nos va a dejar en la extinción, ¿no? Entonces, vemos, pues, que, que el luce fue un éxito, ¿no? O sea, el género, se los lopitecos, fue un éxito total, 1.5 millones de años, sobre la Tierra, con toda paz, con toda tranquilidad, ¿no? Es increíble, increíble, ¿no? este tipo de homínido prosperó en sábanas arboladas, es que es ya la, la imagen en la cual, el ser humano está dejando progresivamente los árboles, lo cual, no indica que, este, este, este homínido sea enteramente bípedo, ojo, por la extensión y colocación, este, la altura de las manos, frente a la de un ser humano, y la formación misma de los, de los pulgares, este, este, este homínido, eh, de alguna manera, eh, pues, de vez en cuando, en el transcurso del día, va a sostenerse con las dos, con las dos manos, o sea, con las cuatro extremidades en el pie, en el piso, ¿no? O sea, claro, gran parte del día va a estar bípedo, pero no todo el día, no es como, de alguna manera, nuestra formación esquelética, ósea, ¿no? Muy bien, luego tenemos acá otro estudio, Lucy ya utilizaba algunas herramientas de piedra, pero no se confunda, o sea, no es el hábil, que ya crea herramientas, ¿no? Agarra un piedrón, lo, lo estrella frente a otra piedra, y obtiene armas, ¿no? Este no, ¿no? Es un uso bastante, bastante básico, ¿no? Y aún así, es una, es como, salvando las distancias, por supuesto, aspectos particulares a cada especie, ¿no? Es como un orangután, que va a coger un, una, un palillo, ¿no? Ustedes saben que los orangutanes, los chimpancés, son los, tal vez, los seres más inteligentes del planeta, agarran un palillo, lo ensalivan, lo meten a un hormiguero, y empiezan a comer las hormigas que su cuerpo les está requiriendo, ¿no? Entonces, son en verdad, este, herramientas básicas, pero son herramientas al fin y al cabo, ¿no? Son, son herramientas, y por supuesto, también es un estudio aproximado, ¿no? desde la paleantropología. Esto es impresionante, la de Tori, la huella de la eternidad, ¿sí? Acá, este, hay un pequeño, bueno, no son mis hijos, por este caso, ya, acá hay, este, un, no sé si vamos a poder, voy a intentar, ya, vamos a ver si se puede visualizar un, un pequeño, un pequeño video, ¿sí? Pequeñito nomás. La Etole, aquí está, ya, la que está lista, ya está, ¿sí? Vamos a ver, eh, voy a poner acá, sí, voy a, ya, bueno, está en inglés, pero vamos a ver si es que hay, ah, pero está subtitulado, ya, vamos a ver un video cortísimo, de un minuto o dos, ¿ya? Una cosa, corta, corta, vamos a, a dejar de compartir acá, vamos a presentar acá, una pestaña de Chrome, ¿sí? Listo, eh, ven ahí ustedes, eh, se ve un, una, un video ahí, ¿se ve? ¿se ve la imagen? ¿me confirman por favor? no, no, no se ve nada, no se ve, no, y ahí, ahí, si no, no lo pasa nada, no lo vemos, pues, ¿no? Ya, pero vamos a ver, estoy presentando, detener la impresión, presentar ahora, una pestaña, una pestaña de Chrome, ya, listo, ya, ¿ahí se ve? ¿se veía por un momento, y luego se ve, se ve? Ay, 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 excelente, ya cargó, listo, es un minuto dos, así que lo vemos corto, me dice si se escucha también, ¿ya? A ver, lo voy a poner, ¿se escucha? Sí, ¿sí? Ya, excelente, le pongo a playa. The remarkable discovery of the Latoli footprints was made possible by a series of natural events that occurred 3.7 million years ago. A volcano erupted, covering the landscape with a thin layer of ash. As rain fell, the ash became thick, like wet cement, and soon was covered by animal tracks, birds, a rabbit, and then the footprints of two hominids. Eventually, another volcanic eruption blanketed the spot with more ash, a protective layer that preserved the princes as they hardened. They remained hidden until Mary Leakey revealed them to the world. ¿Se veó? Yo me imagino, este, la alegría de los Leakey de ver esas huellas, ¿no? ¿Debe ser una alegría muy grande, ¿no? ¿Vieron el video, jóvenes? Sí, se vio, ¿no? Entonces, pues, esta serie de eventos permitieron, pues, las famosas huellas de la de Tolí, ¿no? Que la vamos a, vamos a continuar con el, voy a continuar con el PowerPoint. Un momentito. Y acá está, listo. La de Tolí es un yacimiento del Paleolítico Inferior de Tanzania, famosa por los cíntas de humanos antiguos, ¿no? Preservadas en cenizas volcánicas. Bueno, o sea, con las huellas se puede observar un peso aproximado, ¿no? El peso corporal, ¿no? Que sostiene. Y, bueno, este, esta es una imagen muy, muy popular, ¿no? De la de Tolí. La voy a agrandar. Esta que está acá, ¿no? Que al parecer eran, pues, este, dos antiguos tropitecos y uno, al parecer, está cargando a una especie, este, pequeña, ¿no? De su propia, su propio pequeño clan o manada, ¿no? Ahí vemos las otras aves, ¿no? Los antepasos de las jirafas, en fin, ¿no? Bien. Entonces, todos estos, pues, son registros, ¿no? Y estos registros son los que permiten reconstruir alguna y, por supuesto, como hemos dicho antes, ¿no? Limitada manera, este... Claro, limitada desde la perspectiva nuestra, ¿no? Pero de la perspectiva de los paleontropólogos, o sea, cuántas tesis, libros, ¿no? En los tesis americanos y europeos se ha escrito con los registros de esas huellas, ¿no? Tenemos nosotros acá a Lomo habilis, 1.9 a 1.6 millones de años. Son homínidos extintos. Ya, estos sí son homínidos. O sea, estos ya están más cerca de nosotros. Que dice que yo en África desde hace 1.9... Bueno, acá está, Mari y Luis Lique. Fue descubierto, se le consideró en su momento como la especie más antigua. Y de este hombre ya se tiene la plena seguridad que utilizaba herramientas de percusión y atal. Este sí es más agresivo, ¿no? De este sí se encuentran más razones para observar y para ver que era una especie mucho más agresiva que la de su... que la de la australopiteco, ¿no? Que, repetimos, no corresponde a los homínidos. Inclusive se sospecha que este era antropófago, ¿no? O sea, se comía a los miembros más débiles de su propia especie, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá tenemos también, este... Siempre entre los propios ya homínidos va a haber una etapa de convivencia e inclusive en cercanías de espacios geográficos cerca de una especie a otra, ¿no? Y eso no significa convivencia de ninguna manera. Repito, lo que significa es que estaban en espacios más o menos cercanos. Eso lo vamos a ver en unos momentos cuando veamos, este... la cercanía de los Neandertar con los... con los, este... Sapiens sapiens, ¿no? Con los Cromañón, ¿no? Consecuencias del futuro. Esa que el Homo lábilis y el Homo erectus sí habrían convivido, ¿no? Acá vamos. Al parecer las dos especies tenían diferentes tipos de dietas y que no competían. Según los autores del estudio, para vivir en la misma zona por medio de un millón de años deberían haber encontrado sus propios nichos diferentes de dietas. Tal vez diferentes rutas migratorias para minimizar la competencia, ¿no? Su existencia hace poco probable que el Homo erectus evolucionara a partir del Homo hábil, ¿no? En otras palabras, no había una lucha frontal por alimentar, ¿no? Como sí la va a ver, por ejemplo, entre el Neanderthal y el Cromañón. Ellos sí comen lo mismo. En el caso de Europa, mamuts, bisontes y otros animales de presa grande, ¿no? Y de... Y de pellejo frondoso de piel para poder protegerse y utilizar también el cuero y protegerse del frío, ¿no? Entonces, en estas dos especies, pues, dominios, no es que haya paz total, ¿eh? Acá lo que significa es que simplemente no compartían las mismas dietas. Sin embargo, es el erectus, y esto sí cabe anotarlo, incluso para temas de evaluación posterior, el primero que salió del África. Se supone que fue el primero de los antepasados en abandonar África, se han hallado fósiles similes del Gaster. Ahora, el Abilis, una vez, el erectus, perdón, una vez que llega a un lugar determinado de Asia, menor, o de Europa, inclusive, este, toma nombres distintos, ¿ya? Entonces, no nos sorprenda, pues, que, o sea, pertenecen a la familia erectus, pero sus familias son distintas, ¿sí? Entonces tenemos acá al homo ergaster, al homo habilis, ¿no? Al homo ioricus, ¿no? Estos ya están en Georgia, Rusia, ¿no? Incluso el homo cianensis, ¿no? Que llega a China, ¿no? En África también ya este hombre no solamente está en la parte, este, sur del África, sino llega todo el septentrional y ya gran parte del África, ¿no? Y de este género homo se tiene la total seguridad de que su dominio del fuego, como de la talla de piedra, en herramientas de prensión. O sea, este hombre ya, ya no tira, pues, una piedra, la rompe y utiliza, ¿no? Este ya le da forma, ¿no? Inclusive, con este hombre se tiene la plena seguridad de las piedras de tipo bicéfalas que vamos a verlas ahora mismo, ahora mismo vamos a ver. ¿Sí? Bicéfalas. Abilis, el recto, perdón. Ya, listo. Aquí está. Piedras bicéfalas, un ratito. Ah, ya está, listo. Acá tenemos unos erectus. Vamos a poner las imágenes. Ya, acá les muestro. ¿Sí? Voy a, voy a agrandarlo. Sí, abrir imagen como pestaña nueva. Bueno, no se ve muy grande, pero, pero en fin. Algo se ve. Acá, voy a, estar presentando, dejaré la presentación y aprendí a presentar aquí con la pestaña del Chrome y a esta. por ejemplo, estas piedras pertenecen ya al desarrollo de, de esta especie de erectus, ¿no? O sea, ya hay una forma casi triangular, primitiva, muy primitiva, pero que es trabajo ya de una labor detallada de la piedra, ¿no? De, detallado de la piedra, ¿no? Es decir, hay ahí un, un enfoque constante, hay una fricción y se le da a esa forma, ¿no? Y es una piedra peligrosa porque tiene punta, además, ustedes pueden verla, ¿no? Esta zona de acá. Entonces, esta piedra puede herir. E inclusive, ¿no? Si se trata de un acto de escena antropofágica, este, puede sacarle el cuero a la persona, ¿no? Es decir, es una piedra muy peligrosa, ¿no? Entonces, jóvenes, este, por ejemplo, son los rasgos de producción cultural, este, utilitar, de útiles y herramientas que tienen, pues, este, estos Erectus, ¿no? Vamos a continuar con nuestra, con nuestro PPT. ¿Sí? Un momentito. Acá está, listo. Seguimos. Y es el que, el Erectus, el que logra, pues, el puerlamiento del mundo, ¿no? Voy a agrandar para ver los distintos espacios donde el Erectus va a hacer, este, su presencia, ¿no? El más conocido, Atapuerca, ¿no? O Adix, o Cádiz, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Todo África, prácticamente, ¿no? O el Dubái, ¿no? Tenemos acá Asia, Antara, Lianzán, Lianzán, ¿no? Acá tenemos, inclusive, Nueva Zelanda, tenemos en el espacio, pues, de Oceanía, ¿no? Inclusive en Australia también, ¿no? Y, por supuesto, el uso del fuego es también referencia muy pertinente al proceso de los Erectus, ¿sí? Hasta ahí, jóvenes, hasta ahí, hasta ahí, porque ahorita vamos a, ahorita vamos a pasar ya casi a los natales y cromañones, ¿no? Casi a los que están vinculados directamente con nosotros. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, seguimos en todo. Tenía una pregunta. Dime, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me gusta escucharte, dime. Me preguntaba, sí, que existía alguna ligera consideración, diferencia entre, por ejemplo, como Erectus y Homo Sapiens en la construcción de las superestructuras, por así decirlo, la religión, o había alguna diferencia económica entre ellos dos. Por ejemplo, uno utilizaba ya la fuerza de trabajo, o más bien utilizaba el trabajo en sí, en comparación con el otro, esa es mi pregunta. Bien, Rodrigo, bien, 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 con el que podemos estar plenamente seguros es con el Neandertal. Incluso, con el Neandertal se puede hablar de una cosmovisión que estaría bajo interpretación, pues, de los investigadores. ¿Por qué? En esta, en esta, este, siguiente diapositiva, por ejemplo, tenemos acá un enterramiento. El hombre Neandertal, este, es una especie extinta de género Homoia, que habitó Europa hasta el 28.000, o sea, hasta cuando ya él, estamos hablando ya del poblamento de América, ¿no? En un periodo de aproximadamente 5.000 años, los últimos 5.000 años, se cree que convivió paralelamente con los propios Cromañón, que ya son los primeros, este, Sapien-Sapien, ¿no? Ya luego estos se consolidan como tal. Esta convivencia se ha demostrado por fósiles hallados en las cojas de Chattelperren, ¿no? Fósiles de uno y otro en tiempos distintos, ¿no? Y sobre tu pregunta, pues, mira, ahora vamos a ver acá, ¿sí? Lo vas a ver acá, dame un minuto. En España, sobre todo, se ha estudiado bastante el tema de los enterramientos, ¿no? Aquí está, ¿no te dije? Ahora lo vas a ver. Y cuando hablamos de enterramiento, por ejemplo, hablamos ya no solamente de Concepción, sino también hablábamos de ajorn funerario, hablamos de pensamiento, ¿no? Mira, acá te voy a, es que España tiene este, enterramientos de Homo erectus, este, te lo voy a, voy a pasarlo para cada un minuto, ¿ya? ¿Ya? Acá está, perdón, ventanaro, aquí está, pestaña de Chrome, debe ser este, o el Z, ya, ¿ves ahí una tesis? ¿Ven en la carácter una tesis? ¿La ven jóvenes? ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? No, profesor. No, pía. Ya, entonces voy a, ahora, ahora se está presentándose, profesor. ¿Ahora se ve? Sí. Ya, listo. Por ejemplo, este, esta es una tesis relativamente reciente, del 2017 creo, voy a confirmar, perdóneme, ¿no? ¿Dónde? 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 Por ejemplo, es una tesis de grado en historia y habla, pues, sobre los enterramientos de neandertales, ¿no? O sea, con ellos, por ejemplo, Rodrigo, sí podemos, con, con muchas fuentes, el cuerpo, el ajuar funerario, cómo fue enterrado, la posición, el espacio mismo, si es que fue enterrado, con piedras, o en una pequeña, este, restos de alguna construcción antigua, e inclusive, podemos hablar de un ritual. Y con ello, por supuesto, el tema, pues, ya mucho más en el ámbito de la especulación de la religión. Y, por supuesto, en la religión siempre hay dos, ¿no? El que cree y el que dirige a los que creen, ¿no? Y ahí sí, estructuras tal vez no, pero sí de una etapa previa, ¿no? Yo les voy a compartir ahora mismo el link, ¿ya? ¿No? Mira, por ejemplo, algo rápido nada más, ¿no? El tema del comportamiento funeral de los neandertales. Es decir, los neandertales, pues, no es esa frase que alguna vez explicó un político en los años 90, ¿no? No, los que no piensan como ellos son neandertales, ¿no? No, 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 los neandertales tienen un pensamiento bastante más complejo y mucho más que que muchos de nosotros los sapiens sapiens. Que no hayan sobrevivido es otra cosa, ¿no? Porque es un, por otros motivos que no vamos a profundizar aquí, ¿no? Voy a colocar acá en el, en nuestro chat, ¿sí? Ahí está. Sí, lo tienen en el chat, jóvenes, el texto. Rodrigo, ahí te mando en el chat, ¿lo tienes ahí? Sí, profesor, gracias. No, a ti más bien, maestro. Listo, así que por favor pregunte, porque para eso somos historiadores, pues, para preguntar, ¿no? Si no, pues, este, ¿no? Está bien, pregunte, por favor, con toda paz, y si nos ayudamos, dale, nomás, somos historiadores en formación, ¿no? Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos. Ahí, estamos con el tiempo, ya. Estamos con el tiempo. Ya. Hoy día, jóvenes, yo tengo una ponencia, ¿cómo es? Tengo una ponencia que le dije, creo que el miércoles, ¿no? Con el doctor Dino León. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer este fin de semana, o es más, lo que pasa es que, como te digo, tengo que colgar todo esto en el Juan Carlos Guaraje Mail, porque si cierro el J. Guaraje UNMSM, lo cierro, se cae todo, ¿no? Porque yo para grabar las clases tengo que mandar luego el link, o sea, tengo que hacer una lista, ¿no? Semana 1, link, semana 2, se hizo mandar a historia, ¿no? Como prueba, ahora como se llama el término, todo es evidencia, ahora no, evidencia que está haciendo la clase, ¿no? ¿Ya? Entonces, este, bueno, en todo caso lo menciono, ¿sí? De repente, termino pues 7 y 35, 7 y 40, 5 y 40, ¿les parece bien, jóvenes? Porque ahí tengo que prepararme para la ponencia de hoy, que bueno, están cordialmente invitados, ¿no? El grupo de investigación de estudios coloniales, ¿no? Que es un grupo auspiciado por el vicerrectorado. ¿Está bien así, jóvenes, 5 y 40, ¿les parece bien por ahora? La otra sí la hacemos ya de largo, otra 6, 5, ¿no? ¿Está bien así, jóvenes? Ya, excelente, gracias Francesca. Bueno, por mi lado no hay problema. Ya, maestros, listo, gracias, 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 listo. Y bueno, están invitados, pues a ver si ahí le dan su like. No, nada, ya ustedes vean. Ahorita de verdad que hay buenas, buenas, buenas videoconferencias en historia, ¿no? En todos, varios docentes, varios colegas. Está muy bien, aprovechen las, aprovechen. Seguimos. Ya está, habíamos hablado de los Neandertales, y ahora vamos con nuestro, con nuestro, este, PowerPoint. PowerPoint. Alguien, creo que se ha retirado, o sea, se ha cerrado un poquito, no sé, a veces pasa, la señal va y viene, ¿eh? No hay problema. Ah, pero sí, 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 antes que me olvide. Antes que me olvide. Ya, yo tengo acá a todos los que han asistido el día de hoy, Francesca, Bruno, ah, no, no, acá está, perdóneme. Tengo que, después todo eso lo tengo que pasar bonito, bonito, bonito. A ver, a ver, Bruno, ya está, Francesca, Luis David, Eduardo, Javier, Luis Enrique González, ya, ya, Ángel, William, Matías, este, uno, vamos a ver acá, estoy viendo, discúlpenme, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, por favor, si alguien tiene problemas, este, con el ingreso, porque sabemos, este, en una reunión de profesores también, este, que incluso algunos están con el celular, por favor lo dicen, ¿no? Con el celular es bastante más limitado, ahí viene la señal, ¿no? Entonces, por favor, no comunican, ¿ya? Este, para yo tomarle también la, la, consideración, y darle asistencia, ¿no? Así que me, me van a hacer ese gran favor, Rodrigo, Arturo, Palacay, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tengo ocho, Alejandro Gabriel, ah, Alejandro Gabriel, aquí está, Ángel Willen, aquí está, Bruno Ramírez, aquí está, Eduardo Javier, aquí está, Francesca Cáceres, aquí está, Luis David, aquí está, González, aquí está, Ángel William Matías, aquí está, ah, ya bueno, ya está, listo, ya está, había alguien más, ah, pero, no sé, no sé, no sé, bueno, si alguien, por ejemplo, de repente no puede entrar, que le mande un whatsappito entre ustedes, profesor, alumno tal, está escuchando, pero, sí, por si acaso, ok, bien, seguimos, y, aquí está, vamos a ver si se visualiza, ya, ¿se ve el PowerPoint, jóvenes? ¿sí? ¿se ve el PowerPoint? No, profesor, sí, ya, listo, listo, tengo la búscula, para ver el PowerPoint, tengo que detener las presentaciones, es una chava inesta, pero, ya estamos ya, ya está, listo, seguimos, ahora sí se ve, ¿cierto? Sí, ahora se ve, ¿no? Listo, listo, gracias, el fin de los neandertales, los neandertales fueron una especie bien adaptada al frío extremo, tienen un cráneo alargado y amplio, baja estatura, y una complexión robusta, nariz amplia, aletas porminentes, ¿no? Lo cual denota que su gran adaptación al clima es fríos. Un neandertal promedio podría llegar a tener una altura de 1.65, ¿no? relativamente bajo, ¿no? Pero corpulento, ¿no? Humber o mujer. Que es capaz de largas distancias, ¿no? En la fonética, estudios anatómicos han realizado y han determinado que el neandertal podía actuar de una fonética ilimitada. Es decir, este, tenía, pues, una especie de diálogo, básico, ¿no? Que se llama gurutual, ¿no? Gurutual, gurutual se llama, ¿no? O sea, algo así como, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, no tiene una formación como nuestra, que puede ser si la veo, ¿no? ¿No? Este, computadora, eso no podía ser el neandertal. ¿No? Pero en ese sentido gurutual podía tener, repetimos, son estudios, podía tener un significado fonético bastante más complejo o inclusive ideográfico, ¿no? Ya casi al nivel, pues, de lo que va a ser este Egipto, ¿no? Podría ser, son estudios. Ahí en ese link, por ejemplo, tienen solamente una aproximación, desde la antropología histórica. En ese link sobre la, lo que justamente salió a raíz de la pregunta de Rodrigo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Su extinción, aproximadamente, data, pues, de hace 25.000 años, con la expresión, la expansión que hará, porque hay otros dos géneros, ¿no? Los cromañones, que finalmente van a ser extintos, y los sapiens apen, ¿no? En el cual ya no hay vuelta atrás, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Los sapiens sapiens, ¿no? Fue un género homo demasiado adaptado al frío, ¿no? El homo sapiens es la única especie conocida del género homo, que aún prevalece hasta el presente. La expansión final, los sapiens sapiens. La revolución neolítica fue la primera transformación radical, en el tipo de vida que llevaban la humanidad hasta esa fecha. De la práctica común del nomadismo, de distintos tiempos y espacios geográficos, se van encontrando mayores registros de vida sedentaria, y lo trajo consigo un nuevo tránsito, de una economía depredadora, o sea, de caza y pesca y recolección, a una productora, agricultura y ganadería. Este tema de revolución neolítica, que vamos a explicar, se debe, pues, a ver a Gordon Child, este proceso, en el 36, mira. O sea, ya no vamos por los 100 años, ya tranquilamente, ¿no? Va, ¿cuánto? 82, 83, ¿no? Este proceso tuvo lugar hace más de 9000 años atrás, ¿no? Como respuesta a la crisis climática. Como les había mencionado, la propuesta de Child, no es, yo me acuerdo que cuando, cuando llegó el curso de Estudio Universal, bueno, con un profesor que ya falleció, ¿no? El profesor Chuck Tampas es cáncer. Todavía leíamos Child, pero sin críticas, o sea, leíamos al mismo Child, ¿no? En dos, dos ensayos muy famosos que publica él, en la década del 40, ¿no? Pero no, o sea, en verdad Child, este, ha sido bastante, bastante, pues, o sea, criticado, no ha sido aceptado de buenas a primeras, ¿no? Pero esto no ha hecho sino fortalecer su posición a lo largo de los años de análisis. El tema de la evolución neolítica hasta ahora no encuentra, pero este, hay, hay propuestas distintas, o sea, las hay, los arqueólogos lo conocen mucho mejor, pero este, no, no ha sido, digamos, reemplazada, ¿no? Y acá hay un contexto rápido que vamos a verlo rapidísimo. En la década del 30, tiene lugar en Europa el ascenso del fascismo, lo que hizo que Child se interesara más por la teoría de la evolución, que junto con su pesimismo de la creatividad humana, configurará la base teórica de sus dos aromas importantes. Los orígenes de la civilización, ahí es donde dice esto, y qué sucedió en la historia. En los orígenes de la historia, llegó a cabo la exposición más detallada y completa de su teoría de las revoluciones. Child tiene una teoría de revoluciones, o sea, no sea un momentito, ¿no? Nosotros creemos que Child, el que nos dijo, puede reemplazar una neolítica y queda ahí, no, no, son tres, son tres revoluciones que se exposicieron sobre todo en el libro Origen de la Civilización, ¿no? En esta obra, define y establece las tres revoluciones. Mira, o sea, esto no es nuevo, pero el rescate de la revolución neolítica es el que ha prevalecido sobre sus otras dos propuestas. En el mundo, ¿cuáles son? Neolítica, urbana y cultural. Claro, la rural y la cultural ya han sido ya rebatidos, ¿no? Han sido duramente criticados, pero la neolítica no. La neolítica también, pero esta ha quedado. consecuencias, bueno, en el Medio Oriente va a dar origen, pues, a Egipto, Mesopotamia, Siria, lo que, a ver, este, a ver, ¿quién me dice quién es el creador, pues, de la, de la, del término y de los alcances de cultura hidráulica? A ver, fue un, Jan Chesno fue, fue el historiador Jan Chesno, y este, este, especializado en, vamos a ver si perteneció o no, sí, sí, este también es medio, este también es análisis, Jan Chesno, ¿no? También es de la escuela. Sí, dime. Disculpe, Chesno, habla de cultura hidráulica, pero creo que también Witzfogel. Claro, ese es más atrás, ¿no? Claro, ese es más atrás, ese es más atrás. Witzfogel es uno, Carl Witzfogel, y el otro es Jan Chesno, ¿no? Chesno le da una universalidad al término de culturas hidráulicas, ¿ah? Que le da un alcance, digamos, mucho, lo configura como herramienta análisis, en forma tal vez mucho más efectiva que quien por primera vez lo utiliza, que es Witzfogel, ¿no? Así es, así es, muy bien, muy bien, pero entre ambos, lo que nosotros podemos encontrar es un deseo de entender estas grandes culturas de la antigüedad, ¿no? O sea, es un procedimiento, pues, de tratar de comprender lo que hemos visto, es razonable, ¿no? la globalidad, ¿no? La globalidad, la totalidad de una cultura, pero por supuesto, tratando de enfocarla desde una herramienta, ¿no? Y en este caso, pues, el término y en todo el contexto que trae consigo cultura hidráulica es bastante rico, bastante oportuno para ello, ¿no? Muy bien, muy bien. Seguimos. los ríos Tidris y Evo, frate, es lo que vamos a estudiar, ¿no? Por eso la importancia de esto, ¿no? De los, de lo hidráulico. Yo me acuerdo que para Perú también se utilizaron estos términos, ¿no? Y ya le hicieron la edad del 60, la edad del 70 y 80, pero siempre con mucha, con mucha cautela, ¿no? Justamente por el tema, pues, de la contextualización de la estructura social y política del término, ¿no? Hubo ahí algunos historiadores de la edad del 70 y 80, 70 sobre todo, no fue Valdemar, pero Valdemar fue crítico de, este, va por otra línea o por otra, por otra propuesta historiográfica para entender buena relación entre estas grandes culturas que viven y explotan muy bien los ríos, ¿no? Pero es que, claro, este, aquí en nuestro caso no teníamos, pues, un gran río tipo Amazonas, pero, mejor dicho, tenemos un Amazonas, pero ese, pues, este, no tenía rasgos de vida humana comunitaria organizada superior como si lo tenían los de los ríos de la costa, ¿no? Tipo Moche, tipo, en la selva, pues, Ucayali, podía darnos algunos alcances con unas comunidades, este, prehispánicas en Caimito, ¿no? Pero creces una y muy pobre en expresión cultural, ¿no? Nada que comparar, por ejemplo, con las Moche o con las Paracas o con Chimú, ¿no? A eso, a eso, a eso vamos, ¿no? Entonces, este alcance, tal vez, quien, quien dio alguna, alguna pertinencia teórica fue el doctor, este, Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Pero aún así, también él fue cauto, ¿no? Él fue cauto en la expresión. Él es tal vez uno de los pocos que da una visión clásica marxista de la división de las distintas etapas prehispánicas en el Perú, ¿no? Porque hasta hoy, por ejemplo, nosotros seguimos trabajando con el de Roux, ¿no? Y el Roux es el típico modelo americano, ¿no? Los horizontes y los intermedios, ¿no? Muy bien, muy bien, ¿no? Mira, me han hecho acuerdos de registrar algunas cosas. Bien, luego tenemos acá, bueno, este, los orígenes de la cultura china e india y finalmente las jónicas y penicillores viegas que estudiamos cada uno en su momento, ¿no? La domesticación de las especies vegetales. Los cereales fueron la especie vegetal decisiva para la revolución neolítica en la mayor parte del mundo y siguen siendo la base de alimentación humana en la actualidad. Centeno, trigo, cebada, la mayoría originarios de la zona de creciente fértil. Recientemente se han hallado frutos de higuera que demuestran la selección intencionada. Hace 11.000 años, 400, ¿no? Acá ya no estamos hablando, pues, de una horticultura. Estamos hablando de una agricultura. Estamos hablando de riego, o sea, de técnica de regadío básica, pero riego. Estamos hablando finalmente de selección del higo, ¿no? Entonces, pues, ya estamos en un desarrollo, como habíamos mencionado en líneas atrás, que viene un poco de chai, ¿no? Estábamos pasando de una economía predadora a una, pues, productora, ¿no? Esta es una imagen idílica, ¿no? De Víctor Vasenov, ¿no? Sobre cómo están viviendo estos primeros hombres, ¿no? Y aquí, ya un poco cerrando, viene el texto que también ya está colgado en el Classroom, Jean-Guy Lianne, sobre Megalitos, este es 2011, Megalitos, Francia, distribución geográfica y cronología. ¿Sí? Este, le van a dar una mirada, ¿ok? ¿Sí? Y este, el texto, no sé si ustedes, alguien puede entrar a Classroom y ver si se puede bajar el texto de Julián, si está ahí, por favor. Sí se puede bajar, pero ya se puede, profe. Excelente. Yo les doy a todos los alcances, digamos, generales, ¿no? Y a ustedes, al igual que lo hemos hecho hoy, ¿no? Un bonito, ¿no? Este método. El sábado, sí, voy a colgar los grupos para ver si hay corrección alguna ahí, Porque creo que ahí está muy bien, está muy bien. ¿Sí? Si algo tenemos los seres humanos, es dos cosas. Nos equivocamos, cambiamos, horas de tren, ¿no? Y morimos también. Por supuesto. Bueno, todas las especies, ¿no? Que tienen vida, ¿no? Bien. Acá primero, estamos viendo nosotros, el texto tiene muy bonitos gráficos, los menjires, ¿no? Este tipo de grandes bloques de piedra, ¿no? Que claro, cuando en la época del 70 empieza esto de, de las culturas fuera de lo terrestre, ¿no? El hombre jamás pudo haber hecho, ¿no? O sea, se han encontrado inclusive las técnicas, utilizan una especie de poleas antiguas para poder levantar esto. Utilizan, por ejemplo, lo que hacían los egipcios, ¿no? Van colocando ellos, este, eh, piedras, van colocando, la van transportando, la van jalando con mucho esfuerzo, lo cual también te indica una opción, digamos, así, de análisis del trabajo diferenciado, ¿no? Habrá algunos que no carguen, otros que sí carguen, ¿no? Y entonces, pues, estos grandes hombres construyen esto que está aquí, que lo voy a agrandar, que son los menjires. ¿No? Hoy me agrandó. Estos son los menjires, es una reconstrucción, ¿no? Y esto, por ejemplo, ya habla de, de un todo, ya. O sea, esto ya, ya habla de, de un pensamiento, esto ya habla de un sistema religioso, esto habla de un sistema de trabajo, esto habla de un sistema político, esto ya es bastante más complejo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos cómo están en la situación actual, pero están muy bien cuidados, Los europeos, ustedes bien saben que cuidan muy bien sus, sus restos estereológicos, ¿no? Eso es la figura de cómo están a la fecha, ahora, ¿no? Y esta es este, esta es la situación del menjir de los mariquíes, ¿no? Y abajo la reconstrucción de su posible original, ubicación original, ¿no? 20 metros de altura, 20 metros. ¿Cuántos pisos es 20 metros, jóvenes, más o menos? A ver, si cada piso serán casi, poco menos de 2 metros, 2 metros 20. Estamos hablando de un edificio, dos, más o menos de, de 8, 10 pisos de los actuales, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, ya es casi las postrimerías del neolítico, ¿no? Es más, temporalmente vamos a ver nosotros que están casi a la par con el, están casi a la par con, con, con las primeras etapas de caral, ¿no? Con las primeras etapas, con la primera etapa. decoraciones simbólicas, este monumento también estuvo decorado con acharado, un acharado es un hacha, pero que tiene el mango, el mango normal, pero esta parte la tiene más extendida, ¿no? Casi, casi a la altura del, casi, casi a la altura, ahorita voy a darles una imagen del acharado, ¿no? ¿No? Y ahí están los dólmenes, ¿no? Ya con, con esta lectura de arqueología, es una arqueología, pues, evidentemente social, evidentemente social. Antes de que me olvide, voy a darles el, voy a darles el, la imagen, no se lo voy a olvidar. ¿Sí? Aquí está. Aquí está un momentito. Ya. Esta es la imagen de un acharado, ya la tengo acá, la que quiero es este, aquí está. Aquí está el acharado. Voy a colocarles en esta imagen de acharado, un momentito. Ya, voy a dejar de compartir, y voy a presentar ahora, una pestaña, la imagen del acharado. ¿Ya? ¿Ahí la ven? ¿Se ve esta imagen de acharado? ¿Sí? ¿Se visualiza? Sí, profesor. Listo, ¿no? Es una imagen, pues, este, es una imagen básica, ¿no? Una acharada, digamos así, multiuso, ¿no? Voy a volver acá, ya para cerrar ya el, al PPT. Ya. Inclusive, en la lectura, ¿no? Que está ya, invitación, las dataciones son del 5.000, 6.000, 4.000, casi en la etapa, pues, de la Grecia, de la primera etapa, ¿no? Casi, casi llegando a la etapa. Interesante. Todos los monumentos del Valle de Ibón y del Sena contienen individuos seleccionados, o sea, los, algunos de ellos van a tener restos óseos, ¿no? Y curiosamente, bueno, los más enterrados van a ser varones, ¿no? Tal vez como líderes. O sea, ya, ya la, la lectura misma del enterramiento resulta, pues, bastante más compleja, ¿no? De la que pudimos haber, este, trabajado con el tema de los neodatales, ¿no? La búsqueda del hombre y sus distintos sociales. Los restos óseos encontrados debajo del famoso túmulo de Saint-Michel hablan del peso social de los individuos junto a los cuales se depositaron, ¿no? Acá les voy a mostrar, esta es la zona que, por antonomasia, de la embretona, la zona donde se encuentran las principales, este, dólmenes y menjires, ¿no? Menjires es la suma, ¿no? Acá les voy a mostrar. Este es el montículo, es decir, el túmulo de Saint-Michel, ¿no? Y que es una tumba que inclusive, este, tiene caminos por dentro, o sea, tiene pasadizos. Acá lo vamos a ver con más detalle. Esta es la tumba de Saint-Michel, ¿no? Esta es una iglesia tardío medieval que fue construida encima, se pensaba, pues, que era un cerrito, ¿no? Pero no, en realidad es toda una estructura de tumbas y de restos, ¿no? Sepulturas de cofre que continúan su evolución por el sur en gran parte de fecha atlántica de Normandía a Gironda. Es decir, este tipo de túmulos se han encontrado hasta Normandía, ¿no? Hasta Normandía. Va a desarrollarse en los últimos siglos del milenio quinto, hasta el cinco mil, más o menos, y este es un nuevo tipo de arquitectura funeraria que a partir de ahora se va a denominar, pues, en la etapa ya megalítica, ¿no? Porque es enorme, es enorme, ¿no? Por supuesto, prácticamente estos hombres ya del cuatro mil, el cinco mil, ya casi posteriores a la revolución neolítica están, pues, construyendo lo que podríamos decir hoy cerros, ¿no? Y solamente con el fin de enterramiento. ¿Qué hombres o qué capas digámoslo así de estas primigenias comunidades post-revolución neolítica tendrían la capacidad de llamar a tanta fuerza humana para poder construir esto? Sí, claro, tienen que ser líderes, ¿no? Más que líderes, tienen que ser jefes, ¿no? Y esto, por supuesto, no creemos que se haya, pues, construido en 10, 20 años, ¿no? Prácticamente se asemeja mucho a las construcciones de las pirámides egipcias, ¿no? Donde el faraón que asumía el mismo año empezaba, bueno, es decir, ¿no? Pero al poco tiempo de haber asumido empezaba a construir su tumba para la posteridad, ¿no? Algo parecido con esto, ¿no? Porque esto es para que sean solamente unas tumbas y ahí ven ustedes inclusive los pasadizos que esto recién se estudiaba a partir del comienzo del siglo XX, ¿no? Porque estaban totalmente ocultos, o sea, ya se había enterrado de tal manera que aparecía un cerro, ¿no? Cerro como lo llamamos nosotros, ¿no? Y esto es lo que ustedes, uy, 50 es prácticamente ya la hora, ¿no? Y esto es lo que ustedes van a encontrar en la separata de Julián, que es la que vamos a conversar la próxima semana, ¿sí? Muy bien, jóvenes, preguntas ¿Qué me dicen? ¿Estamos ahí? Sí, a ver, preguntas con Rodrigo, dime, te escucho, maestro, dime, ahí Eduardo, primero tuyo, dime. Quería hacer un comentario respecto a algunas consideraciones, ¿no? respecto a lo que había comentado algunos hechos como la creación de la hacha de mano o el fuego, ¿no? Recuerdo que en qué sucedió en la historia que estos no eran no eran hechos de la nada, ¿no? Sino por una necesidad que por las propias carencias del hombre tenía que reemplazar, ¿no? Por ejemplo, el león, bueno, digamos, sí, el león tiene sus dientes para atacar y todo, pero el humano es bastante pobre en ello, ¿no? Por eso se necesita una hacha, por ejemplo, y en la noche hay animales que pueden ver tienen una visión especial para la noche, ¿no? Pero el hombre necesita crear el fuego más bien para o descubrir, ¿no? Si no es agotarse con el fuego a través de dos piedras para la rosa, para salir chispas y así esa forma de salir y condivizar diferentes zonas, ¿no? me pareció bastante interesante y que podía desarrollarse ese término, ¿no? Es decir, más bien me podía explicar más serio, ¿no? Porque tengo un recuerdo vago del libro. Eso no me acuerdo. No, no, está muy bien, está muy bien. Y a Javier, ibas a decir algo. Ah, ya, profe, solamente le quería decir si todos los PPTs van a ser colgados en el Classroom, ¿no? Sí, todos, todos. Sí, este reciente. Perdón, voy a tomar este acá. Ya tengo una oportunidad. Y ahí está. Sí, todos, todos. Como les dije, los sábados y domingos yo trabajo con más tranquilidad y puedo dedicarme ya a colgar, ¿no? ¿Sí? No hay problema en eso. Ya, ahora sí, listo. Bien, les decía, pues, que en torno a la pregunta de Rodrigo, sí, sí es posible allá ya en los inicios de la, de lo que, bueno, se denominó, pues, la división del trabajo, ¿no? Alguien tiene que hacer las hachas, alguien tiene que conservar el fuego, alguien tiene que defender la comunidad, alguien tiene que organizarlos, alguien tiene que producir, alguien tiene que cultivar, ¿no? Entonces, la pregunta es más allá, ¿no? ¿Dónde se inicia el proceso de dominio del hombre sobre el hombre? Creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Pero, si algo tenue podemos ver es desde que era neandertal, no, bueno, neandertal es otra especie, ¿no? Desde ya los neandertales no podemos hallar una división, pues, del trabajo, pero sí podemos hallar, pues, de que los hombres cazadores y las mujeres que puedan hacerlo van a ayudarlo, ¿no? Los que no y se van a quedar en las comunidades para la procreación o porque ya no puede más, ¿no? hallar los orígenes de la división social del trabajo es una tarea en verdad bastante titánica, ¿no? Bastante titánica. Incluso dentro de los estudios de estudios ya aplicados al Perú, Wario fue esclavista o no, ¿no? O la misma Chavín, ¿no? La misma Chavín. O sea, eso de que Chavín no tiene ejército no se lo cree nadie, ¿no? Chavín tiene un ejército. Ahora, claro, este, si hay un ejército ¿dónde están las armas, ¿no? Si hay figuras de dominio incluso acá mismo en San Martín en la Puega de Aragay, ¿no? Que era una especie de colonia chavinoide, ¿no? Ahora no sabemos hasta qué punto dependiente o no, obediente o no de Chavín, ¿no? Así que, estimado Rodrigo, pues, hallar el origen mismo del dominio del hombre sobre el hombre es una pregunta que es bastante compleja, ¿no? Pero sí podríamos tener algún chance, por ejemplo, en la lectura de esa tesis que nos hemos bajado, ¿no? Sobre los neandertales. Una, ¿no? Una. Una ahí, ¿no? ¿no? Los que producen, los que dominan, los que gobiernan, ¿no? Pero es un tránsito que toma milenios, Rodrigo, ¿eh? No, no es un año, dos años, ni diez, ni cien, ¿eh? Porque acuérdate, desde la razonalítica hasta la creación del faraón de Egipto, estamos hablando de cuatro mil años, ¿no? O sea, el hecho de construir las bases de dominio del hombre entre hombres, échale una pluma por lo menos de dos mil a cuatro mil años, ¿no? En cada espacio geográfico determinado. O sea, no es un proceso inmediato y en ese aspecto, sí, o sea, se habrán puesto las bases sociales, ¿no? En el diecinueve, pero las bases evidenciales hay que buscarlas, pues, en ese periodo, ¿no? De una sociedad esclavista a la noche de la mañana, ninguna, ¿no? Hay un proceso ahí de miles y miles de años, ¿no? Anterior, inclusive, a la formación de las grandes culturas, ¿no? Sí, en algo hemos apoyado ahí este, Rodrigo, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Ah, pero acuérdate, o sea, ninguna no sea esclavista en lo inmediato. Si vas a no ser esclavista, ponle por lo menos miles de años antes, antes de que lo sea, ¿no? Porque tiene que formarse toda una serie de estructuras sociales, políticas y militares para que esas condiciones se den, ¿no? Las condiciones no son inmediatas, ¿sí? Eso ya no lo demostró acá para Perú el otro Valde Mar, ¿no? Las condiciones para que el imperio incaico sea inca, son anteriores inclusive al propio Mancucapac, ¿no? Eso supera, ¿no? Entonces habla de Wari como una influencia importante para la estructura jurídico, política o administrativa del imperio, ¿no? Y en algo también estaba bueno, creo, pero en fin, ya es buena y oportuna la pregunta. Muy jóvenes, esperen, sin querer, ya justo ahorita voy, ¿no? Ya está, listo. Bueno, entonces espero que lo hayamos pasado bien, que se les dé un poco, el horario ya está definido, ¿no? Estamos en esta labor ya hasta la segunda semana de septiembre, creo, ¿no? Esperemos que no haya, pues, este, bueno, que todo siga avanzando, ¿no? Y que nada, seguir caminando. Bien, jóvenes, un gusto. Sí, nos vemos Rodrigo, nos vemos Alejandro, nos vemos Francesca, nos vemos Luis, Eduardo, Luis Enrique, Bruno, Ángel. ¿de alguien me olvido? No, de nadie, acá están todos. Listo, ¿alguna pregunta más, jóvenes ilustres? Alejandro? No, Bruno. Francesca, listo, Francesca, ¿todo bien? Sí, solo gracias. Oca, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Salud, Bruno. Salud, Bruno. Salud, 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 la semana separata. Chao, Bruno. Chao, jóvenes, bye, vamos a ver cómo se dice, hay trazos, hay acá se está despidiendo, ya, listo, ya, como cierro, ahí, ahí, abandono.